Quiero darte la bienvenida al devocional número 84. Es un privilegio comenzar esta última semana del mes de marzo acompañándote con los devocionales de diario de un adorador. En este devocional número 84 vamos a reflexionar en lo que nos dice Éxodo capítulo 19 verso 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué maravilloso leer que el dueño de todas las cosas nos habla a nosotros. Es un llamado a ser fieles, a adorarle con nuestro estilo de vida. La adoración no se limita a cuatro paredes de un templo. Es un desafío a vivir para Él, honrándolo con lo que hacemos y pensamos. Muchas veces queremos bendiciones, anhelamos un trato preferencial de parte de Dios, pero se nos olvida que Él nos dice, si obedecen y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido. Ya nos ha dado la clave para tener éxito. No busquemos en el lugar equivocado. En la obediencia a Dios encontramos todas las bendiciones que esperamos. Recuerda, obedece en todo y cumple su pacto y será su pueblo preferido. Éxito. Él ya te dio la clave para alcanzarlo. Hace algún tiempo aprendí algo relacionado con los pactos, ya que muchas veces tenemos la costumbre de hacer pactos, de pactar con el Señor. Y alguien me decía, debes entender una cosa. El único que está en la posición de hacer un pacto es el que está arriba, el superior. Así que el Señor ya nos hizo un pacto. Él tiene la posibilidad de pactar con nosotros. Nosotros con Él no porque estamos en una posición inferior. No tenemos nada para ofrecer que a Él le pueda interesar, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros tenemos todo el interés de la salvación. Y Él nos hace un pacto y Él hace un pacto con su pueblo y ofrece ese beneficio de la obediencia. ¿Quieres las bendiciones que el Señor ofrece a través de la obediencia? Pues hay una cosa por hacer. Obedecer. ¿Obedecer qué? Su palabra, sus mandatos, sus leyes. No nuestra voluntad, que muchas veces queremos aplicar la Biblia como nos conviene, como pensamos que debería. Pero ella es clara y sus mandamientos lo son. Así que ahí está. La clave del éxito. Busca la obediencia a la palabra del Señor. Soy Julio Calo y espero que estés muy bien en este cierre del mes de marzo, porque hoy comenzamos la última semana. Y es un privilegio acompañarte con los devocionales cada mañana. Recuerda descargar completamente gratis diario de un adorador y suscribirte al canal. Ah, y no olvides que hay un grupo de WhatsApp en donde puedes escribir y recibir contenido completamente gratis todos los días. Si papá lo permite, nos saludamos mañana.